Una familia compuesta por tres adultos y un menor de edad resultaron damnificados a raíz de un voraz incendio que consumió por completo su modesta vivienda de material ligero, ubicada en el campamento Bicicross en la ciudad de los Andes. El siniestro comenzó a las 19 horas de ayer martes en la parte delantera de la frágil casa construida de madera y latón, propagándose en cosa de minutos a toda la estructura. En esos momentos la casa se encontraba sin voladores, por lo cual vecinos debieron llamar a bomberos concurriendo al lugar unidades de cuatro compañías de los Andes. A los pocos minutos llegó el dueño de casa Andrés Díaz, quien arriesgando su integridad física pudo rescatar a algunos animales que mantenía en un corral de la parte posterior. Sin embargo, sus esfuerzos en parte resultaron infructuosos debido a que dos cabras murieron calcinadas. Luego de media hora de trabajo, bomberos pudo controlar la emergencia y evitar que el fuego alcanzara las viviendas colindantes, todas construidas de material ligero. Respecto al origen de las llamas, el dueño de casa dijo que pudieron haber comenzado en una fogata mal apagada que en la tarde habían encendido para cocinar. No obstante, peritos del Departamento Técnico de Bomberos deberán entregar el informe respectivo al Ministerio Público sobre las causas de este siniestro. Por otra parte, personal de la Unidad de Emergencias de la Municipalidad de los Andes se constituyó en el lugar a fin de brindar ayuda a los damnificados.